¡Gracias! Con el tiempo fui armando mi vida Mi familia son mi gran tesoro Por mis hijos yo daría mi vida Y por mi flaca hermosa por ellos entrego todo Hay amistades que son pieza clave Les agradezco siempre su atención Tiene en mi mano pa' lo que se ofrezca Y lo he demostrado desde aquel atorón Bueno, si malos así son los tiempos Ya como vengan los voy a atorar Bueno, si rico ni de mente pobre Solo que en mis venas corre la humildad Y ahí la va comprando He molido a los golpes La alcancía a librar Nadie sabe lo que estoy cargando Solamente el que lleva al costal Ha sido fácil y mientras respira Seguiré luchando Al orden para chambear Por Kansas City y allá por San Diego Tengo amigos me hicieron galer Medio Tijuana Traigo la camisa puesta Y por aquí voy seguido De París Me han de ver No más compañeros Quedamos armando mi vida Próximamente en video oficial Para todos ustedes Porque nos apoyen Un poco en palabra ¡Ánimo!